Terremoto devastador en Taiwán. El potente sismo de magnitud superior a 7 tuvo lugar cerca del condado de Hualien, en el este de la isla, a primera hora de la mañana del miércoles. Según el cuerpo de bomberos, cerca de una decena de personas murieron y más de 900 resultaron heridas. Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los próximos días. En la ciudad de Nueva Taipei, en el norte, un almacén se derrumbó, pero más de 60 personas lograron salir con vida de los escombros. Fue como si una montaña colapsara, todo se derrumbó. Y esa casa era muy antigua, de unos 50 o 60 años. Las casas de nuestro lado tienen 20 años, éramos los habitantes originales, y las casas fueron renovadas. Taiwán se ve afectado regularmente por terremotos debido a su ubicación entre dos placas tectónicas. Las estrictas normativas de construcción y la concientización social sobre este tipo de desastres parecen haber evitado una catástrofe mayor. El terremoto se sintió también en la otra orilla del estrecho de Taiwán, en la región de Fujian de China continental o en la ciudad semiautónoma de Hong Kong. También desencadenó alertas de tsunami en las islas del sudoeste de Japón y en varias provincias de Filipinas, aunque se levantaron poco después.